Todo, pues voy, intento hacer el alta y me dice la chica, este, pues estuve ahí un rato y me dice, ¿sabes qué? No se puede emplacar el carro. Pues sí, ya, ajá. O sea, ¿tú crees que él sabía el problema del coche? Por supuesto que lo sabía, por supuesto que sabía. Y digo, me voy a relajar, ¿no? Agarro los papeles, salgo de ahí, salgo de ahí, me vengo a casa, saco los papeles. ¡Ay, felicidades, Lucy! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos una vez más aquí en Fraudeame la Nave. En esta ocasión estamos haciendo este enlace a distancia. ¿Por qué? Porque la afectada, pues, vive en la península y no la vamos a hacer venir ahorita hasta acá. Pero tenemos un tema muy interesante con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a la afectada. Buenas tardes. Hola, muchísimas gracias. Antes de comenzar, pues, lo de rigor. Lo primero, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Si dices algo que sea mentira, ¿es tu absoluta responsabilidad? Por supuesto. Y la segunda es, bajo ningún motivo, es moneda de cambio, bajar los videos, ¿ok? Ok. Ok, pues, vamos a comenzar. Cuéntame, ¿cómo empieza toda esta triste historia? Porque veo que es una historia una vez más triste, en la cual el común denominador es que confías en la agencia, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es que empieza todo esto? Pues, mira, yo voy, obviamente, como cualquier persona, ¿no? Que quiere comprar un carro, etcétera. Voy a Kia. ¿Por qué Kia, antes que otra cosa? La verdad es que mi hermana me dijo que yo había ido a otras agencias, a Suzuki, había ido a varias agencias. Entonces, mi hermana me dijo, no, mira, Kia tiene siete años de garantía y Kia tienen, este, los carros son muy buenos, salen bien y tal y tal. Y entonces, pues, nada, fui con ella, vi el río, el hatchback, me gustó y entonces empecé a platicar, pues, con el vendedor y a partir de ahí fue que sucedió todo esto. Ok, entonces, digamos que el vendedor te convence. ¿Y en qué fue octubre, me decías, de 2020? Fue en octubre del 2020. Yo hago la compra el día 9 de octubre. ¿De un Kia Rio? De un Kia Rio hatchback, este, el, 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 me comentabas que lo pagaste de contado. Se pagó de contado, sí. Ok, lo pagas de contado y ¿qué es lo que pasa? Pues, mira, este, me, me entregan el carro y, pues, nada, yo, me dice el vendedor, Jaime, ¿puedo decir su nombre? Sí, claro. Bueno, pues, el vendedor se llama Jaime y entonces me dijo, oye, pues, si quieres te emplaco, te hacemos el proceso de emplacamiento. Y yo le dije, no, no, no me hagas el emplacamiento porque esto que te estoy platicando pasa en Cancún, pero, bueno, yo trabajo en otro municipio que está como a media hora de Cancún, ¿no? Puerto Morelos. Entonces, para mí es más fácil hacer los trámites allá. Entonces, le digo, no, no me hagas, este, ningún trámite, yo lo voy a hacer. Entonces, vengo, hago mi cita, eso fue el 9, entonces él me insiste, me insiste, yo te lo emplaco, yo te lo emplaco y mira, es más fácil, tenemos al gestor, tal, tal, tal. Yo le dije, no, 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 no y no. Y entonces hago mi cita para el 13 de octubre, que fue martes. ¿Ya te habían entregado el coche o todavía no te han entregado el coche? Ya me habían entregado el carro. Yo le pregunté a Jaime, oye, ¿qué onda? Tengo que tener algún permiso o alguna cosa así. Me dijo, no, no te preocupes, vamos a pegarle la copia de la factura. La copia de la factura. La parte, bueno, dicen que el desconocimiento no te exime, ¿no?, de la responsabilidad. Pero la verdad es que, pues yo no había tenido una bronca como esas nunca, ¿no? Entonces le pegó la copia de la factura y pues realmente fue sábado, digo, ajá, y viernes. Fue viernes y yo hice la cita para el martes. Entonces realmente acabó de pasar el huracán. O sea, no, no, no vi más allá, ¿no?, del carro estuvo aquí estacionado. Y voy a Puerto Morelos cuando intento hacer el trámite, me dice. De alta de placas, ¿no? De alta de placas, claro, es un carro nuevo. Me dan la carta factura, todo. Entonces voy, intento hacer el alta y me dice la chica, este, pues estuve ahí un rato. Y me dice, ¿sabes qué? No se puede emplacar el carro. Y yo dije, ¿cómo, cómo que no se puede emplacar, no? Dice, sí, no se puede emplacar porque este carro ya está emplacado en Benito Juárez, o sea, en Cancún. Entonces yo dije, ¿cómo? Eso no, debe haber algún error. Me dijo, pues no, no hay ningún error. Me da una hojita en donde viene, pues efectivamente, que está, pues a nombre de alguien más. Este, no, no, no quisiera ni siquiera decir el nombre de la persona a la que está porque no se trata de eso, ¿no? Claro. Entonces me dice, yo lo que te recomiendo, recuerdo que le dije a la chica, pero si me lo entregaron el viernes, ¿no? O sea, ¿cuántos kilómetros te lo entregaron? Con 16 kilómetros. Ok. Con 16 kilómetros. Entonces, este, me dijo la chica, mira, yo lo que te recomiendo es que arregles este problema y lo arregles ya, porque para que esto se pueda arreglar, tú necesitas hacer un cambio de propietario. Y entonces yo dije, pues ahí foco rojo porque, ¿cómo que cambio de propietario, no? Se supone que cuando te dan un carro, pues lo que debe traer nada más es el registro de que entró y se acabó el tema. Y ese es hecho en México, entonces ni siquiera es importado, o sea, lo hacen aquí en Pesquería, Nuevo León. Entonces, pues bueno, yo inmediatamente le hablé a Jaime, porque pues habíamos estado teniendo mucha comunicación, evidentemente, con todo esto. Y yo le hablo a Jaime y le digo, Jaime, ¿está pasando esto? Y dice, no, no, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, debe de haber algún error o algo así. Y le dije, no, no, o sea, me están diciendo esto, 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 que el carro tiene que tener cambio de propietario, ¿qué onda? Y entonces me dice, no, déjame ver qué pasa, dame 10 minutos. Entonces, pasan los 10 minutos, fueron como 20, pero bueno, pasa. Y entonces me llama y me dice, profesora, efectivamente hay un problema, pero no te preocupes, déjame hacer el trámite, déjame hacer el trámite. Yo voy a solucionar esto y yo le dije, Jaime, yo no quiero un carro que tenga antecedentes porque yo fui a comprar un carro nuevo, no un problema. O sea, yo necesito que el carro no tenga ningún, nada, o sea, es un carro nuevo y necesito un carro nuevo. O sea. Y compraste un coche nuevo para evitar los problemas de un vehículo usado, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, pues, él me dice, no te preocupes, no va a pasar nada de eso, de que cambie propietario, nada de eso, tú no te preocupes. Tú relájate, yo voy a hacer tu trámite, ¿cuánto te cuesta el trámite allá? Y ya le dije yo, eh, 1,200 o 1,250, una cosa así. Y me dijo, bueno, es que acá se cobraba como que un poquito más por el trámite de la gestoría, ¿no? Dice, pero no te preocupes, dame eso que vas a pagar y ya con eso se arregla. De buena onda, ¿no? Él de buena fe, él siempre queriendo ayudar al cliente. Es correcto. Y entonces yo le dije, pues, bueno, y realmente, pues, no, no se me ocurrió que pudiera tener, que fuera mentira, pues. Ok, oye, ¿qué tanto te insistió para emplacarlo él? Me, me habló del emplacamiento desde el momento en que yo estaba haciendo el, el, el trámite, ¿no? Y le, yo siempre le dije que, la primera vez, la primera vez le dije, déjame checarlo, porque yo, te repito, ¿no? Tal, 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 mi trabajo allá, pero le dije, no, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. O sea, ¿tú crees, tú crees que él sabía el problema del coche? Por supuesto que lo sabía, por supuesto que sabía todo lo que traía el carro y, por supuesto que, este, me fueron, me fue como, eh, como mentira tras mentira, ¿ves? Hasta que, pues, ya no pudo más con él. No lo pudo detener. Ok, y entonces tú vuelves a confiar en él, ¿no? No, ya confiaste en la agencia, ya les compraste el coche, te dice, yo lo arreglo, vuelves a confiar en él, le das los papeles y él hace el trámite? Él hace el trámite sin papeles. ¿Sin papeles? Y los papeles yo nunca se los di. Yo nunca le di papeles. ¿Nada más le diste el dinero o qué le...? Ni siquiera el dinero, te voy a explicar. Yo, todo esto lo hablamos por teléfono y entonces él me dijo, no, no, no me tienes que dar nada, porque aquí con la copia de, de, de la factura, no sé. Yo, yo lo arreglo, o sea, tú no te preocupes. Entonces, este, dije, bueno, ok, ¿no? Jamás le di ni la carta factura, nada, 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 ningún papel. Este, cuando me entregan las placas, que fueron como cinco días después. ¿Te las entrega él? No me las entrega él, me las entrega un asesor de servicio, porque justo cuando estaba pasando este tema del emplacamiento y que hay cambio de propietario y todo este drama, en la cajuela del carro empieza a sonar, taca, 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 así, era así, ¿no? Y entonces, eh, yo le hablo y le digo, oye, Jaime, imagínate, primero me dicen que el carro, pues, que no es mío, que ya tiene. Ya tenía un dueño previo. Ajá, y luego que le empieza a sonar la cajuela, entonces, por supuesto que yo le dije, oye, Jaime, ¿qué onda con esto? Y me dijo, mira, sácale la, 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 esta de la refacción. La llanta de la refacción con toda la tina, ¿no? No la llanta, no la llanta, donde van las, las herramientas, ajá. Saqué todo, todo de la cajuela y entonces lo manejé y cada vez que ibas en un terreno rugoso sonaba. Y entonces me dijo, llévalo a servicio y ya, este, que te lo chequen. Lo llevo a servicio, al otro día me lo dan y me dijo, sí, precisamente, se tiene que hacer, se tiene que calibrar la cajuela y ya. Ok. Y bueno, ¿lo resolvieron de eso o siguió sonando? No, sí lo resolvieron, lo resolvieron de eso, este, y cuando resuelven eso, cuando me entregan el carro, es que me entregan las placas. Pero Jaime no estaba, entonces Jaime me habla y me dice, mira, te voy, yo ya me tengo que ir, te voy a dejar, pues, los papeles con, con el asesor y ya nada más le das el dinero. Le dije, sí, claro, sin problema, ¿no? Me río, es frustrante de verdad que, ¿no? Me acuerdo de todo y digo, ¿cómo es posible que, pues, tú confías en la gente que se supone que tú vas a una agencia a comprar un carro bien? Que representan una marca. Es correcto. Ok, entonces, ¿te entregan los papeles? Me entregan los papeles, me subo al carro y digo, me voy a relajar, ¿no? Agarro los papeles, salgo de ahí, salgo de ahí, me vengo a casa, saco los papeles. Gracias. ¡Gracias!